Los casos se han presentado desde el pasado jueves en el distrito de Guadalupe, así lo confirmó el director de la clínica Ricardo Jiménez en Goicochea. Hasta el momento se han reportado 10 casos sospechosos, de los cuales se han confirmado 4. Ahora se mantienen a la espera de los resultados de los exámenes para confirmar o no los casos pendientes. Las personas afectadas han mantenido síntomas como fiebre, dolor abdominal, picazón en el cuerpo y la piel se torna como amarilla. Y se sigue investigando la fuente, aún no se tiene identificada totalmente la fuente. Solo hay dos casos que sabemos que sí tuvieron contacto entre ellos y que se podían haber contagiado, pero los demás todavía estamos en esas averiguaciones. Muy importante informar a la población de las medidas preventivas, la higiene, lavado de manos. Si los enfermos están en contacto con algunos objetos o superficies, pues tenerlas muy limpias. Y lo que es el lavado de la comida y los alimentos. Desde que se presentó el primer caso en Goicochea se iniciaron las acciones epidemiológicas. Tanto el Centro Médico como el Ministerio de Salud han visitado la comunidad afectada para verificar que no existan más casos o bien para brindar información y evitar que más personas adquieran el brote. Las medidas se toman en conjunto, caja y ministerio. Se hace un cerco epidemiológico. Se visitan todas las casas cercanas a los casos confirmados o sospechosos. Y se les da educación, se buscan pacientes que tengan sintomatología similar para descartar que también tengan la enfermedad. Las personas infectadas con hepatitis A rondan entre los 18 y 58 años de edad. Según el director de la clínica, se encuentran estables con tratamiento en sus viviendas. Por lo que piden a la población tomar las medidas de higiene básicas para evitar que el número de personas perjudicadas se incremente. Asimismo, hacen un llamado en caso de que presenten algunos síntomas para que acudan de inmediato al centro médico. Gracias por ver el video.